muy buenas amigos y amigas hoy voy a seguir hablando de este producto maravilloso que es el membrillo anteriormente os presenté la receta del dulce de membrillo pero hoy vamos a realizar un licor de membrillo tenéis que ser un poco paciente a la hora de degustar este licor porque no lo podremos saborear hasta pasados cuatro o cinco meses lo que tenemos la receta es muy sencilla lo que tenemos encima de la mesa es un kilo de azúcar cuatro o cinco membrillos los vamos a pelar y picar un recipiente grande para poder cocer estos membrillos un litro de vino el vino que sea muerecito y un cuchillo y un recipiente para pelar los membrillos simplemente esto no hay más esta receta tiene una doble función o un doble uso como pues que tenemos el membrillo que vamos a hacer el licor y el membrillo que lo vamos a poder comer una vez cocido como se puede comer con un poco de canela azúcar en una en una nueva así que nada vamos a empezar con esta receta que es super sencilla rápida y que en esta época de otoño invierno pues podemos podemos realizar cuando más nos apetezca ahora eso sí para poder saborear nuestro licor deberemos esperar un mes vamos a esperar los membrillos a picarlo y ahora y aloje un poco de canela y aloje Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, pues ya han pasado sobre 25 minutos desde que pusimos a cocer nuestro membrillo ¿Cómo sabremos que el membrillo está listo ya? Pues mira, sacamos un trozo y vemos perfectamente que se puede cortar fácilmente Este es el punto de cocción que tiene que tener nuestro membrillo Siguiente paso a realizar, vamos a colar este caldo y lo vamos a reservar hasta que se ponga frío ¿Vale? Y luego vamos a realizar el último paso que sería ya el vino y el azúcar Esperamos a que se enfríe el caldo, lo vamos a colar y ahora os digo el siguiente paso Bueno, pues ya tenemos nuestro caldo de la cocción del membrillo totalmente frío Ahora vamos a proceder a colarlo Como comentaba al principio del video Este membrillo ya cocido se puede utilizar perfectamente para comerlo así Con canela azúcar o con un poquito de caldo de este que nos sobre Yo he utilizado sobre dos litros de caldo para que se me quede, dos litros, dos litros y medio Para que se me quede en un litro, ¿vale? Si os sobra un poquito, como habéis dicho, lo podéis comer con el membrillo así en cubo Bueno, termino de colar este caldo y os digo ya el último paso que vamos a realizar para conseguir este delicioso licor de membrillo Ahora os veo Pues hemos llegado a nuestro último paso para esta receta maravillosa que es nuestro licor de membrillo Ya solo necesitamos nuestro caldo de membrillo que hemos cocido anteriormente Os recuerdo, durante aproximadamente 25 minutos Nuestro litro de vino y nuestro kilo de azúcar Ya no necesitamos fuego Lo vamos a verter todo en una olla Y ojo, tened en cuenta que no podéis parar de remover Porque esa es la clave de esta receta Y así nos saldrá un licor de membrillo excelente Vertemos los tres ingredientes que tenemos aquí Nuestro caldo de membrillo Nuestro litro de vino Y nuestro kilo de azúcar Con una cuchara de palo empezamos a remover Buscaros la ayuda de una persona Porque esto Vais a estar removiendo por lo menos Unos treinta minutillos Así que esta es la clave de nuestro licor de membrillo Esta es la única manera Que tenéis para que salga Excelente Os veo ahora Bueno, como podéis comprobar Aquí me he buscado una ayuda Para que siga removiendo nuestro licor de membrillo Porque, como os decía anteriormente De 25 a 30 minutos tenéis que estar moviendo siempre para el mismo lado Ahora voy a aprovechar que tengo ayuda Y os voy a explicar que hacer con ese membrillo Que hemos utilizado para cocer Este membrillo que hemos utilizado anteriormente Para el caldo Lo vamos a utilizar para hacer un poco Le vamos a echar un poco de caldo Que nos haya sobrado Y Media granita de canela Y tres cucharadas Que ya le he echado yo De azúcar Esto lo vamos a llevar al fuego Y lo vamos a tener durante 5 minutos Una vez que pasen los 5 minutos Vamos a dejar reposar Y tendremos un postre exquisito de membrillo Como veis Todo se aprovecha Voy a seguir removiendo Y luego ya os digo Y os presento Como ha quedado Nuestro licor de membrillo Y nuestro postre Bueno, pues ya han pasado Más de media hora Removiendo Nuestro licor de membrillo Y para que veáis Que es verdad Estos media hora La cuchara está para la plaza de madera Por abajo Así que como decía antes Buscaros una ayuda Porque Porque hay que estar Un ratito bueno Vamos a rellenar ahora Nuestra botella Con nuestro licor de membrillo La rellenamos Y Vamos a tapar Con unos tapones que hay Podéis utilizar El de borcho normal Pero hay unos tapones Y para un momento Para enseñaros Que son estos Que estos Van metidos Ahí Van roscados Ahí Y esto queda totalmente Ya a presión Podéis utilizar este Que está muy bien Para todo tipo de envases O podéis utilizar El típico tapón de corcho Que también Así que nada Sigo yo llenando la botella Y ahora ya terminamos Con nuestro vídeo Por fin hemos llegado A nuestro paso final Que ha sido Rellenar nuestras botellas Me han salido Tres botellas De estas Ahora Vamos a proceder A su cierre Como os comentaba antes Tenéis Un tapón de estos Que Arrosca Y queda totalmente Hermético O podéis utilizar también El tapón de corcho Tradicional De toda la vida Deciros que Este licor No vais a poder Probarlo O degustarlo Hasta pasado Mínimo cuatro meses Así que Yo os dejo Con este licor Porque este Me lo voy a beber Yo a vuestra salud Hasta el próximo vídeo Y espero que lo disfrutéis S cef tiếngo A ver